El poder dominicano tradicionalmente tenía unas patas de esa mesa que sostiene el poder. Esa pata durante muchos años era el poder militar, los que ponían y quitaban. Ya eso pasó a la historia. El poder norteamericano que cada día se está haciendo más presente. El poder de los sectores económicos nacionales que son los que financian y sostienen gobiernos, sobre todo un gobierno que cada día es más grande y es el que compra todo y vende todo y controla todo. La iglesia católica que ha bajado mucho en su influencia de poder. Y sobre ese trabajo, Fernando Peña hizo algo en los años 80, interesantísimo, sobre los sectores nacionales de poder. Él pertenece al Observatorio de Políticas Públicas de la UAS y no vamos a hablar como miembro del observatorio, sino como Fernando Peña. Te doy la bienvenida, te agradezco que estés aquí y quiero comenzar por ahí. Fernando, realmente, así como la iglesia ha disminuido su influencia, aunque no ha desaparecido, y los militares ya no ponen ni quitan, ¿qué influencia tienen los sectores económicos nacionales en el poder de la República Dominicana? Yo diría, doctor, que hay dos expresiones de ese poder muy manifiestas en el presente, que tienen el doble componente de las estructuras de poder de facto del país. Uno es la forma en que se ha reestructurado el poder tradicional, porque el poder económico tradicional en este país se ha reestructurado. Y dos, es el problema de los nuevos grupos económicos que han surgido en el país y fundamentalmente, uno, que ha sido construido de manera corpórea muy definidamente, que es el que se construyó alrededor de lo que ha devenido en una corporación delictiva que se llama Partido de la Liberación Dominicana, que nació con un fraccionamiento igual que el fraccionamiento tradicional de los grupos económicos en el país. Esa pelea entre cívicos y trujillistas, esa herencia de los bolos y los coludos, se tradujo en la reestructuración capitalista aquí, en la conformación de un grupo que, por ejemplo, no fue capaz de hacer el Partido Revolucionario Dominicano, pero que sí lo hizo el PLD porque tenía las condiciones de elogia desde su construcción como partido. Y construyó un partido con dos cabezas, un armador que no pudo ser presidente porque la transición tuvo que hacerla Leonel Fernández y Danilo Medina, que efectivamente fue el armador de la maquinaria, pero que al final de la jornada terminó despojado y ahora recompone el grupo en pelea contra Leonel Fernández. Yo creo que hay un componente de tipo, un pronunciamiento o un sazón de tipo político que tú le has dado. Tú sabes muy bien que tú no puedes considerar que ese es un grupo del PLD 100%, ese es un grupo importante que surge dentro del PLD alrededor de Leonel y que la pregunta es, ¿tú consideras que con el problema de Leonel ese grupo se está diluyendo un poquito? No, doctor. Ese grupo surgió con el problema planteado, con el mal de la historia de los grupos de poder, que es surgir en un proceso contradictorio. Y surgió con dos polos. El compromiso era que después de Leonel venía Danilo y para ser el poder PLDista era necesario construir un grupo económico alrededor de él y eso tenía que hacerse sobre la base... Eso no es PLD. Escúseme, sobre la base de la acumulación del Estado. Al producirse de esa manera, ¿qué es lo que ocurre? Que la construcción del grupo obligó y condujo a la reelección, a la vuelta al poder del presidente Leónel Fernández. Porque efectivamente se produjo en un momento donde aquí se produjo un vacío en el liderazgo de la clase dominante. No se olvide que el liderazgo tradicional se murió junto. Se murió junto, doctor. Entonces, al producirse ese vacío, alguien tenía que llenarlo. Y como no había un liderazgo, Leónel era presidente de la República y jefe político del principal grupo económico de gobierno en el momento, que era el nuevo que surgía. Y surgió en contradicción con los grupos tradicionales a tal punto de que eso se verifica hoy. Porque el PLD ha construido a su alrededor un grupo económico capaz de competir con los grupos tradicionales. Yo no estoy de acuerdo con lo que recién decía, por ejemplo, Ramón Concepción. Ramón Emilio Concepción. ¿Por qué? Porque ciertamente esta economía ha crecido. Ahora, el concepto clave que deben usar los economistas es el siguiente. Aquí se ha producido un crecimiento empobrecedor de la sociedad y de la población dominicana. Más rico, rico y más pobre. Pero, por supuesto, no lo digo yo. Lo dicen los datos hasta de organismos sin sospecha como los organismos internacionales. Así se titula incluso el informe del PNUD, ese que convirtió en política pública las llamadas visitas del presidente Daniel Medina. Pero no solo lo dice el PNUD, lo dicen otras agencias de las Naciones Unidas. O sea, es un crecimiento empobrecedor el que se ha producido en los términos que decía el propio Concepción hace un momento. ¿Quién ha sido beneficiario fundamental? Los grupos oligárquicos tradicionales, una parte. Los que no se reajustaron en la reestructuración capitalista. Y el nuevo grupo económico o los nuevos grupos económicos que recogieron una parte del partidismo tradicional y es el caso de Bonetti y otros sectores que se adhirieron precisamente a esa lógica de acumulación. Pero tú sabes bien que ni el PRD ni el reformismo... Escúchame, y lo grande es que ahora el proceso de acumulación no se ve en función de la República Dominicana nada más sino en una perspectiva insular. Y por eso el problema haitiano aparece como una competencia entre el grupo Michini y el grupo del PLD. Sí, vamos para allá. Pero el tema es, tú sabes bien que el PRD y el mismo reformista no hicieron un grupo a pesar de los 300 millonarios, a pesar de los 20 años que gobernaron. Y lo otro es, tú has visto un deterioro económico de los grupos tradicionales, de algunos de los grupos tradicionales. Obviamente, es que se han reconvertido. Y entre la presión del tipo de presencia del capital internacional y el crecimiento de los grupos clásicos, sobre todo del grupo Michini, articulado a los grupos modernos, pues no es casual que sea precisamente la franja más joven de los Michini que lidera el grupo y que sea más agresiva. Y eso articulado a grupos económicos nuevos de clases medias o de herencias anteriores de los grupos que eran marginales ha permitido, por ejemplo, la construcción de consorcios importantes y de estructuras de importancia estratégica para la economía del país y de la isla, como el proyecto, por ejemplo, Quisqueya de la Frontera, que no es un proyecto del grupo Michini, es un proyecto de varios grupos de acá y de grupos haitianos que han entrado en la lógica del aprovechamiento de las ventajas que tiene ese Haití empobrecido en la economía norteamericana porque está libre de sanciones para exportar. Sale mejor de esta isla. Exportar desde Haití para los Estados Unidos que exportar, por ejemplo, desde la República Dominicana. Eso no es casual. Fernando, en el caso, dice Ramón Emilio Concepción que no es lo mismo concentración de poder que crecimiento económico. Tú tienes razón, pero con lo que ha habido una concentración de poder, no crecimiento económico. Es que lo que pasa es que para que el crecimiento sea empobrecedor, tenía que haber una concentración de poder y un cambio del esquema político, sobre todo con partidos que no dieron pie con bola, como el caso del PRD histórico y el caso del Partido Reformista, que se convirtieron primero el reformista y ahora el PRD en espacios en despojo. Háblame un poquito de algo que te interrumpimos. El asunto insular. Es decir, tú estás viendo que están buscando una solución a los problemas dominico-haitianos con un desarrollo de la isla. No solo eso, sino que el proyecto fronterizo lo muestra. La política dominicana lo entiende así. Y algunas decisiones que se han tomado en Haití hace menos de un mes, dos semanas, lo muestra. Doctor, usted sabe que la frontera haitiana en toda su institucionalidad fue privatizada oficialmente por el gobierno haitiano. ¿Privatizada? Sí. Le entregaron a una empresa privada el control de las aduanas y el control del proceso de la frontera. Oficialmente. Doctor, usted sabe de qué factura es esa esa empresa. ¿Usted recuerda que aquí yo dije que en el norte de Haití había una presencia especial israelí que por allá habían pasado tres presidentes norteamericanos que ahí estaba la mina de oro una empresa israelí? Y eso coincide con lo que pasa en la República Dominicana alrededor de la presencia del lobby israelí sobre todo que estuvo acantonada en el Ministerio de Energía y Minas. Yo quiero antes de hacer la pausa de dejar esto Fernando separando el tema de la presencia de la privatización el programa de binacional de desarrollo fronterizo es bueno o malo pero eso dímelo después de la pausa. El doctor dejó una pregunta relacionada con la visión insular para resolver los problemas de la isla aunque en principio no planteaste el problema desde el punto de vista de tratar la situación de la relación de los dos pueblos sino vinculado al desarrollo de los grupos económicos emergentes y la corporación polideísta sería bueno ver el problema ahora en esas dos direcciones y en el ámbito de las relaciones dominico-haitianas y la potencialidad de ver el problema en una perspectiva de desarrollo común de los dos países Mira es elemental lo primero que este es una isla es uno de los espacios del mundo del globo terráque que tiene la feliz coincidencia de que es un solo territorio de carácter insular dividido en dos naciones y pueblos oficial técnica política cultural y humanamente distintos que comparten una frontera terrestre y número uno número dos que hace un vínculo venido desde la historia que al final de la jornada tiene una frontera que ha sido móvil hasta los últimos acuerdos desde hace alrededor de un siglo y que ha permitido una naturaleza en la cual compartimos tantas cosas como para que un desbordamiento de agua o una emergencia de agua subterránea te provoque los problemas que tú encuentras planteados en la zona de la bahía que va la configuración del poder político de esta isla está desvinculado de las contradicciones europeas desde ahí voy desde la bahía de Neiva hasta Gonaif que es la última tierra que surgió en esta isla según lo que bregan con esa parte de la investigación científica pero además que tiene cosas como por ejemplo la siguiente uno de los yacimientos de oro más importantes del mundo oro sulfuroso entre nueve y quince veces más sulfuroso que el de Cotui pero una mina de un yacimiento mucho más grande que es el que se mueve de la concesión neguita hasta donde Leonel Fernández puso la universidad en limonade que es un poco la cola que 60% haitiana y 40% dominicana esa mina de oro que está concesionada precisamente a dos de las grandes colocadas de este lado y de aquel lado a la inversa cuando una está a la cabeza de un lado está de segundo en el otro lado y estoy hablando de Barrigol y y y y y Goldcorp pero además la presencia y el nivel de concesionamiento que tiene Neumann en Haití y en el marco de la República Dominicana el tipo de presencia es imposible desvincular una cosa y la otra la fiebre porcina aparece en Haití y termina haciendo estrago aquí el paludismo aparece aquí o o el dengue y repercute en Haití me estás hablando de la necesidad de planes comunes estoy hablando de que es imposible pensar en el Caribe el territorio insular fuera de Cuba más grande del Caribe del Caribe en el mismo centro del Caribe frente a la costa este de los Estados Unidos con ventaja comparativa por puertos tipos como el de Fort Libertad y principalmente el de Manzanillo que son los más profundos sin haberle metido una draga nunca de la parte norte ¿cuántas repúblicas hay en Sudamérica? ¿estamos haciendo una clase? ¿cuál es el problema de la cantidad? bueno que hay frontera por todos lados carajo yo estoy hablando de un territorio insular y destacando una particularidad de que es un territorio insular que tú no lo encuentras bajo esas características en el mundo y habiendo compartido el tipo de historia entonces no es posible pensar la bondad de la República Dominicana sin que repercuta como bondad en Haití y la maldad haitiana sin que repercuta acá entonces esto obliga a programas comunes de las dos naciones manteniendo su identidad sus características su autonomía sus niveles de regularidad y de institucionalidad por eso yo digo que lo grave es que sea una iniciativa puramente privada y no un programa de carácter gubernamental de sentido binacional que se aborde el tema de la frontera como tal por eso nosotros tenemos por eso tenemos una discusión hace tiempo institucionalmente y hemos creado sí al proyecto que es que ella entonces el problema es como los dos pueblos las dos institucionalidades las dos naciones abordan el problema del desarrollo y convierten a esta isla donde la República Dominicana tiene las ventajas fundamentales porque es la no solo la de mayor nivel de desarrollo y la mayor nivel de institucionalidad y organización en la locomotora del Caribe en un momento incluso donde Cuba va a entrar al concierto de las naciones del Caribe y el Gran Caribe en condiciones de ventaja después de terminado de resolver las cuestiones pendientes con la política norteamericana que se está quebrando y se acaba de quebrar respecto del tema cubano la posición de la isla de Santo Domingo no va a variar es el punto más equidistante de las tres Américas por eso Machi frente a los por eso está planteado el reto por ejemplo la influencia china en el marco del continente latino caribeño sobre todo a partir de dos importantes iniciativas que tienen que ver con comercio que tienen que ver con manejo geoestratégico y que tienen que ver con condiciones geopolíticas que es el canal en Nicaragua uno y dos el nuevo canal en Nicaragua a propósito como ha cambiado el mapa político y el puerto del Mariel frente a eso por eso se ha avanzado tanto en Forliberté y en la zona de Cabo Haitiano precisamente para la utilización del puerto que ellos tienen y por eso está planteado el desafío no hay potencial tú sabes por qué no hay potencial el desafío de Manzalí ambos países tienen constituciones muy diferentes pero eso es otra cosa y una visión de república muy diferente tan diferentes son que nosotros cambiamos la constitución aquí mensualmente cada vez que a un bendito presidente le da la gana de reelegicio o de que otro no se reelija o de hacer una cosa para acomodarla el problema de las condiciones políticas depende de los grupos de poder y de la política que se desarrolle ese es un nivel de discusión casi infeliz medularmente diferentes los cambios son de apariencia pero son buenas las relaciones del estado dominicano por ejemplo con el estado chino ¿quién dijo? porque son malas no debemos relacionarnos con los chinos y con todos los países del mundo y te estoy poniendo los chinos porque eso hablan chinos pero que no hay no hay relación con China continental oye ¿quién dijo que no? hay relación comercial no solo comercial hay relaciones comerciales políticamente crecientes y están planteadas ahí y se van a terminar de resolver ahora mucho más después que China termine de engullirse lo que queda de Taiwán ese no es el problema no se van a engullir no, lo van a manejar como lo han manejado políticamente en forma no solo inteligente sino que hay que incorporar desde Hong Kong hasta Taiwán todo para convertir a China en lo que es hoy la principal potencia comercial del mundo Fernando ¿qué esperamos de los resultados de las relaciones haitianas? ¿cómo impacta la República Dominicana? Mira, yo pienso que hay del gobierno dominicano y del sector político dominicano o ignorancia del tema en algunos o una actitud muy irresponsable en otros lo que está pasando en Haití que a partir de hoy puede entrar en una situación de drama desde el punto de vista político precisamente porque la mafia que ha estado gobernando Haití en los últimos años con Martelí a la cabeza y que ha querido jugar con la propia República Dominicana y aprovechar las situaciones que se han planteado para mantener esa mafia y salir por lo menos seguro vivo desde el yate de Martelí con una fortuna igual a la que se han llevado los otros que han depredado la República de Haití y el pueblo haitiano hay una actitud muy irresponsable porque no solo se hacen apuestas incorrectas sino porque además no se maneja las implicaciones que tiene el drama haitiano desde el punto de vista económico y social y el drama humano que plantea el nivel de pobreza y de hambre en Haití una agudización no solo de las contradicciones sino de las dificultades institucionales del problema una caotización mayor del tema haitiano en el momento en que está la República Dominicana no solo previo a unas elecciones sino con un marco regulatorio estancado y confuso como el que se ha planteado a partir de la última legislación puede provocar una presión migratoria con doce razones una política si se enturbian las cosas como todo parece indicar y otra de carácter sanitario por lo que pasa en la ciudad de Puerto Príncipe y en la región de Puerto Príncipe y hacia el sur que es la principal zona de concentración de la población haitiana pero eso está ocurriendo hace mucho si pero que puede provocar una estampida que aquí hay que prestarle atención entonces las apuestas de la República Dominicana no es a la caotización del problema haitiano y creo que hay sectores políticos aquí que intentando impedir por ejemplo el ascenso de candidaturas como la de Moïse Jean Charles o la de otros o de alianzas generen una situación que caotice pero tú sabes que no habrá un resultado como como el resultado lógico de esas elecciones no se van a dar y tú lo sabes ¿cuál es el resultado lógico? el que tú planteas el de el de los candidatos que sacaron más votos es lo que ellos quieran bueno vamos a suponer que es así sin embargo ha ocurrido sí y puedes repetir ese es el peligro que repitiendo lo que pasó en las elecciones cuando impusieron a Marte Lee se crea una situación de caos tan grande hay siete candidatos que en Haití antes de ayer que son los dos principales votados Moïse Jean Charles Yudé Celestine y cinco más que no incluye a la Narcís que es la candidata de Aristide y de Lavalá que hicieron un pronunciamiento advirtiendo que un amañamiento de los resultados que es lo que ha hecho el fraude en proceso encabezado por Marte Lee y asesorado por europeos particularmente españoles que asesoraron ese proceso en Haití recientemente que pueda provocar una situación de confrontación de movilización masiva que ya tuvo la semana pasada algunas expresiones en la zona de Cabo Haitiano y en la zona de Puerto Príncipe en Delma particularmente y eso puede crear una situación que va a impactar la República Dominicana no solo en términos migratorios sino porque dificulta proyectos economía comercio y un conjunto de cosas que a veces la gente no toma en cuenta cuando yo dije hace un momento el tema de privatizar por decisión del gobierno haitiano y de Marte Lee la frontera de Haití ponerla en mano de una empresa israelí eso está asociado al tema de prohibir la entrada de productos y que supuestamente vayan por puertos eso está asociado y no está asociado con la migración está asociado a un problema fundamentalmente económico no es con la migración esa decisión inicialmente toca el tema de la migración obviamente porque es obligado hay una realidad que desde la república dominicana se está viendo con irresponsabilidad y yo advierto que a partir de hoy tendrá que pensarse en forma diferente y el gobierno dominicano tiene que cuadrarse muy bien para que sus influencias y sus posibilidades de intervención no cojan la lógica de los negocios que han hecho los dominicanos en Haití particularmente los contratistas esencialmente vinculados o a los grupos de poder que controlan el PLD actualmente o a sus alianzas con sectores de la construcción del área del Cibado de la República Dominicana eso es lo que pienso una ñapita Fernando en estos cuatro minutos creo que nos queda el futuro del pacto eléctrico ¿qué está pasando? que ya ni en los medios se oye hablar del pacto eléctrico ¿qué ocurre ahí? no ustedes escuchan en los medios del pacto eléctrico no, no se debe estar desilenciado de todas maneras se deberá entrar a la cuarta fase está esperándose ya la matriz consolidada de los consensos y los disensos se supone que a partir del día a día se van a empezar las plenarias donde participarán en forma asamblearia todos los convocados al pacto los reconocidos y las organizaciones que son miembros del SES y ahí se está a la espera de que el gobierno entregue las informaciones que han sido reclamadas por el sector social y laboral por un lado y por el CONEP por el otro para acabar con la asimetría de información entonces los contratos las auditorías los acuerdos todo el tema de Catalina y toda la información que se necesita del estado de las EDES que tienen que entregar se entreguen para llegar a la discusión en la pre plenaria con una reducción por lo menos de la asimetría informática que existe por causa de que los gobiernos manejan la información pública como si fuera secreto de estado ¿hay alguna diferencia entre la propuesta que ha presentado el observatorio y política pública de la UAS y las autoridades que en algún momento creo que ha salido algo en la prensa con relación al problema del pacto eléctrico y las propuestas? Hay coincidencias en cosas diferencias en otras hay un tema que separa fundamentalmente que es la actitud de no transparentar el tema de las pérdidas de la responsabilidad y la forma de abordar el problema porque una de las cosas que sostenemos es que por ejemplo no es posible que aquí se pierda de manera irresponsable el 23, 24, 25% de la energía por no facturarse y que ella vaya a un hoyo negro que nosotros llamamos roboducto al margen de las pérdidas técnicas porque eso es igual a lo que costaría a lo mejor en dos o tres años una inversión como la de la capital Fomper se presentó frente a los ojos de todo el mundo y sin embargo el gobierno de Danilo Medina frente a una decisión de sus propios compañeros que habían tomado la iniciativa de someter a los grupos que se habían cebado de eso y al funcionariado que se benefició de eso solamente un expediente son 18, 20 mil millones de pesos que se han perdido en Fomper después de haber llegado de la migaja con que el Estado dominicano se queda después del tipo de repartición que se han hecho en contratos no solo onerosos sino contratos que han firmado los propios gobiernos es verdad eso es así pero este país tiene que hacer una apuesta a que a través de una discusión de carácter abierto transparente y democrático se puedan conseguir decisiones de política pública que ayuden al desarrollo usted ha hecho propuestas sobre el plan de expansión por supuesto sobre el plan de expansión no lo que decimos que es posible y hay bases suficientes tecnología técnico experiencia y nivel científico técnico acumulado para producir en un periodo corto un plan de expansión que no repita la historia de todos los planes de expansión que se han planteado en la República Dominicana y que sea un plan de expansión planteado a costo mínimo en eso hay una coincidencia de todo el mundo que necesita un plan de expansión el problema es la decisión política que acabe la mafia que hay en el sector que transparente el problema de los precios y que garantice que en lo que discutimos eso la energía pueda ser reducida en alrededor de un 30% del costo a los consumidores finales que es lo que si sirve al desarrollo e impacta positivamente la economía Dominicana eso es lo que hemos estado planteando y lo que hemos dicho alrededor del tema y lo que en lo personal y en lo particular entiendo que tiene que hacerse porque si esta nación no resuelve no afronta con toda responsabilidad un tema como el eléctrico como uno de los problemas que hay que afrontar no afronta el problema de la visión insular el desarrollo fronterizo y además el cambio de esta estructura estafadora que tiene el funcionariado de este y de todos los gobiernos no hay posibilidad de desarrollo sostenible en este país siempre es que dentro del grupo de la política pública de la UAS hay algunos responsables de tú necesitas buscar culpables lo único que te va a decir si te estás refiriendo a un co responsable que están si te estás refiriendo en una actitud de hipocresía hipocresía si te estás refiriendo solo te invito a que leas el libro de Edwin que se puso de nuevo en presentación en Centro Cuesta hace unos días que en una conversación entre Bernardo Vega Milton Morrison y José Israel Cuello y en el próximo programa vamos a seguir hablándole de eso más adelante ustedes no me preguntaron a mí gracias señores volvemos en breve volvemos mañana a la misma hora para firmar los contratos vamos a seguir